Buenas a todos, aquí quiero jugando Minecraft defiende la villa. Esto ya empieza a ver... No, gracias, no me quiero felicitar. Va, va. ¡Bichos! Pues hay una flecha. Vamos a ver, aquí hay mucha gente. Anda un bip. Vamos a buscar más bichos. Espero que esto más tarde sea más difícil porque si son dos bichos por oleada es un poco fácil, ¿no? Venga, ahí está, tío, pecha tronos. No, no, no. No, no. He conseguido evidentemente ocho gemas, que susto de tensión. Ah, así que los gemas son para comprar equipo. Curioso. ¡Ostras! Ay, es que susto. ¡Qué cericho! Vamos a hacer galletitas. ¡No! 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 Dios, tengo los altavoces al tope y me estoy quedando sin oídos! No, 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 no. Dios, se han matado a cuatro. Vale, si me olvidaron un daño por caída. Vale, por dios, si es que eso es básico, como se me pudo olvidar. Me he estado usando bastante este modo de juego. Tipo, defender cosas siempre fue lo mío. Es como un pan de miel. Uy, un flagazo. Venga aquí. Vale, vamos a ver. Vale, se acaban de cargar ya al otro enemigo. Me olvidaré de los ocho. Esto avanza rápido. ¿Podré pillar algo? Uff, todo es muy caro, de dios. Creo que tengo que esperar un poco más. Creo que está un gigante. ¡El equipo me necesita! Y voy a terminar muriendo por las escaleras. ¿Qué es el flagazo? Que muero. Claro non, no, no, riesgo. Madre mía cuánta gente. Claro que hay que sustentar más 12 personas. el equipo navilla de madera ha llegado hasta la oleada 15 supongo que será que muertos todos por dios quien queda en el zumbido o algo por ahi por la camara vale ya esta vale un trono ahi hay bichos a por ellos un par de letras mas mataslos a todos que no me quiero suicidar lenny me estoy quedando sin espada deberia comprar alguna pero no me llegan a las gemas o si ah si si que me da trapa aqui entonces dios ahi 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 Dios, pero muerte ya Jolín No me han dado marcha ayer Vamos a ver dónde está el lucho que queda Aquí está ¡Muere! Aparte que ha aumentado la dificultad por llegar a la ola a la once ¡Fuerte, no! ¡Uh! ¡La gato! No sé, voy a morir porque me permite el heleno Voy a quedar aquí un poco Vamos a cortar esta espadita Y dos filetes ¡Ah! No tenemos suficiente ¡Pues pan! ¡Jajaja! La falta de filetes, bueno es el pan ¡Uff! Creí que lo había pegado el mío Creo que aquí no se puede pegar nadie ¡Ah! La falta de fuerza, tranquilo ¡Uff! ¡Uh! ¡La caza! Madre de dios Madre de dios ¡Vale! ¡Vale! No me preguntéis, ¿es peligroso? Porque ni yo lo sé A veces se vuelve demasiado loco ¡Vale! 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 una esmeralda en la mano ese vale, queda bueno, vamos a buscar pero antes, ¡pam! un equipo ha muerto en la primera aleada serían pocos jugadores o algo ya es comodio que queda un bicho que nadie ni dios lo encuentre me cago creo que somos creaticos por aquí o algo así bueno, no le vamos a ir a tu precisamente, pero estaba por aquí vale, vamos a la hora de la trece ya vale, hay que pasar estamos en desventaja entonces que otros yo voy a darse también No me doy, te da. ¡No me sigo mal! ¡Uff, cómo saca! Mal momento para entrar. No creo que sí. 500, 800, 800... Vale... No sé si algo todavía. Es la segunda vez que el Alex... Que pone que el Alex... Se cayó al vacío. Venga, vamos a verlo. ¡Lalagazo! ¡Lalagazo! ¡Mare leñi! ¿Lol? ¿Y eso que acaba de entrar por ahí? ¡No! Me cago en el ratón que me acaba de trolear. No era un villager. Vaya hombre. Pues qué se le va a hacer. Tendré que esperar la siguiente oleada. Estoy un poco afónico. Pero creo que se me entiende bien. No sé si tengo que cambiar de ratón de una maldita vez. Lo voy a estar aquí arriba. ¿Qué es eso? Pues ni me he fijado. No. Ah, ya reviví. Vale, pues... No me quiero suicidar. Una espadita no me viene mal. No me da pan una armadura de diamante. Dulce no la tiras. Hay que pitar el leddy. ¡Joder! AeroBrand. Un gozo zombie. Ostras como salta. Pero... Gracias compañero que me ha mandado a AeroBrand y me ha metido un espadazo. Doña hombre. Pero en fin. La espero a la otra oleada. Vamos a ver qué hacen estos. No, parece que se los ha empañado sin mí. No me preocuparé entonces y vuelvo a morir. Pero jolín, yo también quiero ir a ver si no. Un blazer. Me ha gustado ese santo. Para suicidio. No. Me quedé sin... Sin el objeto. Me sigo aprendiendo a coger la piedra. Pero... Venga. Ahora sí. Pues me explota un creeper detrás. Me cago en la leche. No. Es una espada de oro. Mira una vez. No hay nada. 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 Tanto pequeño no. Me voy a decir mi zombie. Bueno, me voy a matar ningún tipo. Fuera dicho. Uff. Me voy a coger un poco de pan. No ven en ellos todavía. Vamos a ayudar a este pecedero. Estos son aldeanos, ¿no? Sí, son aldeanos. Vaya, ya se ha ido a otro de nuestro equipo. Entonces somos ellos. Gemas. Tu pala. Me voy a convenerar a mi cago. No tengo armadura. Olada de 17. Estoy viendo que voy a morir. Por un momento he comprado aquí. Acabo de ver a un creeper subir una gana. Pues sí, mis ojos no me engañan. Vale. Uff. Otra está aquí. Vale, ¿puedo comprar en paz ya? Pues no, no puedo comprar en paz. Será posible. Me habrá un poco de armadura. Es que es todo carísimo. O eso, o yo no consigo gemas suficientes. Vamos de vuelta. Todo que hay. Pero esto es imposible. Sí. Sí, también mi zombie. Au. Pero esto que es. Bueno, ahora me voy a matar un mini zombie. No sé que no. Vale. Cómo mierda me ha matado. Cami, me explica cómo mierda me ha matado si estaba dentro de la casa. Vale. Quedan solo tres jugadores de nuestro equipo. Y tres enemigos. Mmm. Lo veo un poco chungo. Ocho enemigos, tres jugadores. El equipo de Snow lo hizo hasta la... Nosotros bajamos más. Bueno, aza, aza, aza. Haykா está en los delitos de eso. Unos masquerades. Sy Bueno, a ver, dónde está el que falta. Vale, que se lo han cargado. Bien, lo primero... coger otra espadita. Vale, aquí. Un poco de pan. Tiramos el suicidio. Un 6. Creo que lo vamos a poner en este. Algo me lo dice. Mima, ya voy. Hemos muerto 4 la vez por culpa del creeper. Tócate las narices. 18 enemigos y 2 jugadores. Pua. Creo que de esta ya no pasamos. Vale, uno nos ha ido. Nuestro creeper está demostrando ser un héroe. Uy. ¿Dónde está el otro pobre? Vale, aquí. Un tal Carlos y el... Nuestro compañero que es VIP. Acabarán con 15 enemigos. Lo sabremos en breves. Desde luego el VIP se ha cargado a todos los que tenía aquí abajo. Vale, lo hemos perdido. Bueno, ha sido divertido. Me ha gustado bastante. Me ha gustado. Me ha gustado.